Música Llevo mi cruz en el lomo Compartiendo mi camino, prestando el destino a los lobos Ella me necesita como todos Y ahora ya no estoy solo Escribo mi guión con plomo Tu estación ya pasó, quizás llegues más rápido Un globo, súmate a la cola, no para Objetivo definido, logro, fíjate en nosotros Mucho por hacer, pero sonrisa en el rostro Sin ánimo de lucro me asomo y abrumo Hard way, no busco el momento oportuno De Terrassa en Nueva York, volando con Cres Uno me quedo de estrono, sobrándome sumo Porque ranas pueden llover seguro Devuelvo claridad a lo oscuro, planto magnolias Cruzó mi historia buscando en lo puro Arriba en la noria viajando más allá de tu muro You're right, no Algunas quieren que me ciña lo que se hace aquí El dedo este de en medio es pa' ti Sube y pedalea, estímala y está en llamas Vamos a follar primero a las damas De Ibiza a las pamas, salto al vacil Me amortigua ese colchón de bragas No hay dramas, no En este espacio no, nada Y hay muchas que lo ocupan, que te cagas Yeah, bitch No mate mis vibras, Kendrick, mira, mira Esto es un pepino, Hendrick con tónica Buena retórica Mirada tónita No vendemos, somos pequeños, la hormiga atómica Click, boom, who we got it Ben, Ben, we're gonna make you work your body Nosotros dos y el puto chen al beat, buddy Call us the kings or the party Talk, we're listening to what you say Just gotta let us do this always, always You don't know what is the best way We're listening to what you say Just gotta let us do this always Always, always, always You don't know what is the best way Always I'm on the way We're listening to what you say Because we got the email shit, not shit, not shit, slap I got the email shit, not shit, not shit, slap Bout to eat real shit, not shit slop Bout to eat real shit, not shit slop